El ciego lo respalda Varios congresistas solicitan la renuncia de Oviedo a la Federación En paralelo, el ciego Blitas lo respalda Sí fue a la reunión con Toñito El flamante fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, admitió que existió a la reunión en casa del detenido empresario Antonio Camayo, la cual había negado en varias ocasiones No ejercían la ley Ahora no ejercerán el derecho Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima suspendió las colegiaturas del ex juez Inostrosa y los magistrados Guido Aguila, Julio Gutiérrez e Iván Noguera Roban pero hacen obras Los países en los cuales todos los burócratas que delinquen van presos no tienen corrupción Aquí los burócratas que delinquen pasan piola y se hacen millonarios El milagro de Guadalupe En Durango, México, 103 personas que iban a bordo de un vuelo de Aeroméxico sobreviven tras fuerte impacto Pero no es que los burócratas que de las que se han venido en loszięculos Los burócratas que delinquen van presos no tienen más dificultad de la ciudad y se han venido en cuanto a las que se han venido en mi casa Los burócratas que delinquen van presos no se han venido en su grado de la ciudad y se han venido en su lugar